Las arritmias son latidos que se presentan prematuros, irregulares en nuestro corazón. Las arritmias pueden ser benignas o pueden ser potencialmente malignas. Las arritmias pueden ser provocadas lógicamente por una irritación del músculo cardíaco, de las células cardíacas. Por causas como exceso de alcohol, exceso de presión arterial, falta de irrigación al músculo cardíaco por algunas de las arterias coronarias que irrigan al músculo. O bien por estrés, o bien por mal funcionamiento de la tiroides también. Un hipertiroidismo puede ocasionar taquicardias, puede ocasionar algún tipo de arritmias. Entonces, esas arritmias pueden ser potencialmente letales. Como por ejemplo, las arritmias ventriculares pudieran ocasionar una fibrilación ventricular en un momento determinado. Una taquicardia que es potencialmente maligna y de ahí ir a la fibrilación, que es un aleteo de los ventrículos y eso equivale a paro cardíaco. Entonces, de ahí la... o bien podemos también estudiar pausas significativas en los pacientes mayores que ocasionan desmayos. Entonces, por eso es muy importante ante la sospecha de ese tipo de arritmias hacer un holter de 24 o 48 horas, que es lo que normalmente se practica. ¿Quieres una segunda opinión? Ingresa a la aplicación Medicable, busca al médico más cercano de la especialidad que necesitas y listo. Medicable App. Un mundo de posibilidades para tu salud. Disponible en Google Play y App Store.